Música Seguimos aquí en la manifestación del Frente de Pueblos que también han sido violentados en sus derechos como pueblos originarios con respecto al territorio, agua, a la aprehensión de los defensores de derechos humanos Libertad a los presos por lucha, libertad, libertad, libertad De los presos por lucha, de los presos, de los presos, de los presos Hace más de 15 años, los compañeros de Pérez González, Pedro Sánchez de Rizal, y de diferentes compañeros, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez de Rizal y Juan González Martínez, están tres veces en la prisión del Estado de México. Después de que el gobierno del Estado de México, a través de la Procuraduría, desconstruyeron un delito para terminar con la lucha por la defensa del agua en San Pedro, Trenico. Una lucha que les llevó a organizarse, que les llevó a movilizarse por permanente, y a organizar sus comunidades para tener el recurso básico, el recurso de la vida como es el agua. Ante esta lucha, el gobierno del Estado diputó un aparato jurídico para criminalizar el lugar de resolver las problemáticas que se están demandando. Hasta el día de hoy, estos compañeros siguen presos, incluso los jueces les han dictado una sentencia de casi más de 50 años. El delito es, en realidad, oponerse a ser despojados de su territorio, a ser despojados de sus recursos naturales como es el agua. El día de hoy, seguimos, como lo hemos hecho a lo largo de varios años, emanando el vital inmediato de nuestros compañeros, los presos defensores del agua de San Pedro, Trenico. Pero también, en la vía jurídica, estamos, en este acto, interponiendo un recurso de revisión a esa sentencia, a esa sentencia asista que les impuesta a nuestros compañeros de San Pedro, Trenico. El día de hoy, le decimos a este Poder Judicial del Estado de México, que si en realidad goza de independencia, que si en realidad aplica a las leyes, que si en realidad defiendan el derecho y la justicia de este Estado de México, tendrá que resolver de una manera justa y correcta por la libertad de nuestros compañeros. El día de hoy, reitero, diversas organizaciones, diversos pueblos, venimos a demandar la libertad inmediata de los compañeros Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Rizal, Rómulo Arias Lleves, Marte Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berliozábal y Dominga González Martínez. fatura a los presos por luchar FATAMENTO 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 Gracias por ver el video.